El proyecto Mogul fue un proyecto de alto secreto estadounidense, que comenzó en 1947. Comprendía una serie de globos a grandes alturas, cuyo objetivo principal era recabar información sobre las pruebas atómicas de la Unión Soviética. Estos globos detectaban las ondas sonoras producidas en la atmósfera debido a las explosiones. Este proyecto fue dirigido por el DR. James P. Oples, asistido por el DR. Albert P. Crary. Una de las características de estos globos era, que mantenían una altitud relativamente constante durante un periodo prolongado de tiempo. El diseño se demostró útil, para otros objetivos. El proyecto Mogul era el precursor del programa SKIOC, también compuesto, por globos e iniciado a finales de los años 40, y también de otro programa de espionaje, que implicaba el sobrevuelo y la fotovigilancia de la Unión Soviética a principios de los años 50, el proyecto llamado Moby Dick. Este programa levantó las protestas de los soviéticos. Los globos también se usaron, para experimentos relacionados, con los rayos cósmicos. Los primeros globos Mogul estaban formados, por grandes racimos de globos meteorológicos de goma. Sin embargo, al poco tiempo, fueron sustituidos, por enormes globos hechos de polietileno. Estos últimos duraban más, perdían menos helio, y estaban mejor preparados, para mantenerse a una altitud constante. El control constante de la altitud, y la fabricación, con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul. El control constante de la altitud, y la fabricación, con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul. El control constante de la altitud, y la fabricación, con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul. El control constante de la altitud, y la fabricación, con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul.